Una patrulla de la policía fue atacada hoy con armas de fuego en el municipio de Anorí. El hostigamiento dejó un agente de la policía muerto y otro herido. Con ráfagas de fusil fue atacada una patrulla de la policía de carabineros en zona rural de la vereda La Plancha en el municipio de Anorí. Como resultado de este ataque demencial pierde la vida un patrullero de nuestra institución y resulta otro herido quien fue trasladado de forma inmediata por unidades de la Fuerza Aérea al hospital Pablo Tobón Uribe en donde en estos momentos está siendo intervenido. Las autoridades atribuyen el ataque a la compañía de héroes de Anorí del ELN. Al parecer pretendían ingresar al espacio territorial de capacitación y reincorporación de las extintas FARC, pero la patrulla que vigilaba el lugar lo impidió. Al momento no tenemos reporte de capturas, pero de acuerdo a lo que hemos establecido uno de estos delincuentes resultó herido y estamos en su persecución. El policía herido fue trasladado a un hospital de Medellín y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. El patrullero que perdió la vida fue identificado como Jimer Andrés Pardo Hernández.